Hola, ¿cómo están? Soy Tarecio Sañudo y esto es Post on Flight Show. Pues estoy muy contento de anunciarles este curso que, no, digamos, es una segunda fecha, pero es nuevo, porque este está enfocado para intermedios. La primera fecha fue para principiantes y de verdad estuvo increíble. Volamos en un roof garden, aparte el lugar está perfecto porque está comodísimo, podemos estar sentados muy a gusto mientras doy la presentación, hacemos cosas directamente en la DIY en la presentación, lo conecto a una pantalla y de ahí nos subimos a lo más divertido que es volar sus drones en un roof garden increíble donde van a poder grabar cosas que normalmente yo puedo grabar y son lugares que de verdad se presta para muchas, muchas cosas. Aquí lo interesante es que, aparte de la parte teórica, abajo les estoy dejando un folleto con todo el temario que van a aprender muchísimo, la parte práctica es 100% personalizada. Inclusive mucha gente me ha dicho, híjoles, que yo prefiero el de principiantes. Sí, la verdad es que siéndoles totalmente honesto, como siempre soy, este funciona también muy bien para principiantes. ¿Por qué? Porque los principiantes, digamos, el otro sí, dije, puede entrar gente que nunca ha volado. Si tú ya tienes tu drone, igual lo tienes hace poco, ya lo volaste, ya entendiste cómo usar lo básico, lo básico, la verdad es que este curso está perfecto porque la parte teórica sí se ven cosas bastante básicas, como un poquito más intermedias, pero que no se te va a complicar. Y aparte de todo, pues la parte ya del tema de práctico, pues es 100% personalizado. Las dudas que tú tengas, por ejemplo, muchos se acaban enfocando en el tema de hyperlapses. Si tú lo que quieres es aprender, hacerlos, utilizarlos, puedes hacerlo sin ningún problema. Y otra cosa muy importante es que si tú tomas este curso, este curso presencial, sin costo extra puedes acceder a cualquiera, es cosa que selecciones de los cursos que ya tengo en línea. Yo te recomiendo que sea o la masterclass de hyperlapses o la edición. Simplemente me dices, quiero esta y yo les doy acceso después del curso para que sigan aprendiendo. Otra cosa muy importante es que cuando doy cursos presenciales hago grupos de WhatsApp únicamente con esos participantes y son grupos que siguen vivos donde ustedes comparten cosas, preguntas, yo contesto y aparte entre todos se ayudan. Incluso se han hecho buenas comunidades que se juntan a veces a volar y todo mundo aporta. Hay cosas que a mí me aportan los que han tomado en experiencias personales, en cuestiones de lo que les ha pasado, que cuestiones a la hora de viajar. En fin, de verdad, vale muchísimo la pena. Estoy dejando abajo toda la información. También está el folleto. El pago se puede hacer por transferencia principalmente, aunque también se puede por PayPal. Y recuerden, es para Cupo Limitado. Todavía tienen lugares. Es sábado 7 de septiembre a las 9 am en la Ciudad de México. La zona está cerca de Miscuac. Entonces, para que ubiques. Mucha gente ha tomado estos cursos viniendo de fuera. Y también en ese sentido te puedo aconsejar dónde quedarte. En fin, todo lo que necesites. Escríbeme a escuelapostanfly.com o también comenta cualquier cosa. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Chao.